¡Empieza el cole! ¡Ven a cole! ¡Qué ganas tenía de que llegara a este momento! ¡Te estaba esperando con los brazos abiertos! Voy a ser tu profe en este nuevo cole y quiero contarte lo bien que lo vamos a pasar. ¡Empieza el cole! Es el minicuento que cualquier profe querrá regalar a sus peques para darles la bienvenida a esta gran aventura llena de amistad, momentos inolvidables, aprendizaje y juegos. Escrito por José Carlos Román e ilustrado por Desirea Cebedo que nos emocionaron con gracias por tanto. Reserva ya tus ejemplares en Tu Cuento y Tú y en la cuentería respetuosa o en tu librería de confianza.